Hola gente guapa de Ágora, buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos esta semana con las causas ético-morales. Nos las va a presentar Federico Johansen, que nació en Buenos Aires hace 67 años y que fue numerario entre febrero de 1972 y julio de 1988. En realidad Federico Johansen iba para ingeniero, pero desde la institución se le sugirió que cambiara la carrera y acabó como licenciado en Ciencias de la Educación. Y a la educación, a la tarea docente, ha dedicado toda su vida. Ha sido profesor de Lengua, de Biología y de Matemáticas, entre otras asignaturas. Ha publicado más de 100 artículos en revistas educativas y tiene cuatro libros publicados en coautoría. Y con él os dejo y os doy las gracias otra vez por estar aquí. Hasta luego gente guapa. Bien, bueno, ya me presentó Mediterráneo. A mí, como recordarán, estamos viendo las causas de la crisis de Opuday. Me toca la tercera, que es el tema de las causas éticas y morales. Y básicamente vamos a estar hablando de un tema grande, que es la verdad, y dentro de ese tema, un tema bastante particular, que es la restricción mental. Así que vamos a empezar a ver un videito, la vamos a ir cortando y yo voy a ir dando alguna explicación. Un video que preparó espectacular, un video que preparó Ágora. Y bueno, vamos a arrancar con eso, si les parece. Bienvenidos a nuestro tercer video sobre las causas de la crisis constante del Opus Dei. En los videos anteriores, analizamos dos errores fundamentales. Primero, el error antropológico de la prevalencia de la organización sobre la persona individual. Y segundo, el error del pelagianismo o semi-pelagianismo. Hoy nos centraremos en la tercera, causa última de los errores del Opus Dei, la causa moral, con énfasis en el uso indiscriminado de la restricción mental. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, la restricción mental es un principio de la moral católica que permite, bajo ciertas circunstancias, ocultar la verdad sin mentir explícitamente. Este concepto se desarrolló en el siglo XVI como una forma de resolver dilemas morales donde revelar la verdad completa podría causar un daño mayor. Sin embargo, este principio tiene sus límites y debe ser utilizado con gran cautela. Bien, entonces, primero, como bien decían, este concepto de la restricción mental es una manera de decir la verdad, pero acotada de manera tal que se evite algún daño teóricamente mayor. Y lo que hay que tener en cuenta es que este tema, la moral católica, lo desarrolla como una excepción. No es que sea algo habitual, no es que sea algo común, sino que se puede utilizar, ya veremos en qué casos, en casos muy excepcionales. Concretamente, el primer motor de la restricción mental es el tema del secreto de la confesión sacramental. Es decir, los sacerdotes tenían que guardar secreto, pero a veces, ante determinadas circunstancias, como que intentaban obligarlos a romper ese secreto, los sacerdotes podían decir cosas sin romper el secreto, que era el bien que estaban guardando, y sin decir toda la verdad. Ejemplo, supongamos que iba una persona, iba Pepe, y se confesaba de haber matado a alguien. Entonces, después el juez citaba al cura en cuestión, le decía, bueno, ¿a usted Pepe le confesó que mató a alguien? Y el cura, tranquilamente, podría decir, no recuerdo todas las confesiones. Por ahí la confesión de Pepe sí la recordaba, pero no estaba mintiendo, porque la restricción mental que estaba haciendo es, voy a decir que no recuerdo todas las confesiones, cosa que es verdad, porque no recuerda todas las confesiones, pero para que la otra persona entienda que por ahí no la recordaba, que el juez insistiera. Pero a ver, si alguien va y se confiesa de un delito, usted se debería acordar. Y podría decir cosas como, bueno, mucha gente se comete delitos y después se confiesa. No quiere decir que los haya confesado él tampoco, pero digamos, entonces de esa manera, haciendo restricción mental, guardaba un bien superior, que es el secreto sacramental, pero no lo decía y tampoco mentía, porque las dos frases que pronunció no recuerda todas las confesiones, es verdad, por ahí la de él sí la recordaba, la del delincuente en cuestión, y que mucha gente comete delitos y se confiesa, es otra verdad que podríamos decir todos, no solo el sacerdote en cuestión, pero bueno, de alguna manera, hay que tener presente que este artilugio, por decirlo de alguna manera, moral, se hace con un fin determinado, que es guardar o permitir que el revelar toda la verdad no produzca un daño mayor que ocultarla, ya veremos también cómo es la manera de ocultarla. Sigamos, por favor. Bien, entonces, como veíamos, el primer aspecto que tiene que cumplir cuando uno hace una restricción mental es el de la veracidad esencial. Y esto tiene a su vez como tres sub-explicaciones. El primero es que las palabras no pueden negar de modo directo el sentido de la verdad. Es decir, supongamos que yo soy casado y a mí me preguntan, ¿sos casado? Y yo digo, no, estoy mintiendo. Mientras que si yo digo, bien me gustaría, y para adentro digo, ser soltero, no es que esté bien lo que estoy haciendo, aclaro, pero de alguna manera las palabras exactas no contradicen de modo directo la verdad que estoy revelando. Con lo cual, cuando las palabras directamente atentan contra la verdad, que contra la verdad, perdón, esto nos lo han metido en la cabeza en el opus, pero es una de las cosas que teóricamente nos metieron bien, que es la verdad, es la adecuación del intelecto con la cosa. Por lo menos la verdad subjetiva, que es la que uno maneja. Es la adecuación de lo que uno está diciendo con lo que uno cree que es así. Entonces, no puede directamente negar esa verdad. Lo segundo es que, para que haya veracidad esencial, el receptor del mensaje no tiene que tener derecho a que se le diga la verdad. Si tiene derecho a que se le diga la verdad, hay que decirle la verdad. Y aquí es donde se plantea el primer tema, porque de alguna manera es el opus de ahí el que decide quién tiene derecho a qué. En vez de que eso sea algo objetivo, es decir, si yo voy a firmar un contrato, me voy a comprometer con algo, voy a dedicar mi vida al resto de las cosas, parece ser que tengo el derecho a saber con qué me voy a comprometer, en qué momento. Es decir, el opus de ahí lo que piensa es que yo no tengo derecho a saber porque si lo supiera quizá no entraría, o si lo supiera tempranamente quizá no me quedaría. Pero una persona que va a dedicar su vida a una institución tiene necesariamente que tiene el derecho a saber a qué se está comprometiendo. Y fíjense una cosa que es casi esencial al opus de ahí, a ninguno nos dijeron, como sí se lo dicen a los religiosos porque les pregunté, cuando uno pide la admisión, mirá, va a haber unos periodos de prueba, el primero hasta la admisión, a ver si te gusta a vos y si nos gusta a nosotros, después hasta la oblación, después hasta la fidelidad, es un periodo de prueba donde nos vamos a conocer mutuamente, vos vas a ir sabiendo cómo es el opus de ahí, a ver si te gusta o no te gusta. No, nos negaron esa verdad que teníamos derecho a saber que era un periodo de prueba para los dos. El opus de ahí piensa que es un solo periodo de prueba para el opus de ahí. Lo tuyo desde el momento en que escribiste la carta es del todo y para siempre, sos numerario, supernumerario, agregado, numerario, auxiliar, numeraria, lo que fuera, desde ese momento, para siempre, y yo soy el que me limito a ver si me funcionás bien, te dejo y si no me funcionás no te permito hacer la admisión, o no te permito hacer la oblación, o no te permito hacer la fidelidad. Pero lo primero es que teníamos derecho a saber de ese periodo de prueba, y repito, yo no conozco nadie que haya sabido que es un periodo de prueba, y digo en mi contra que yo jamás le dije a nadie de los que pitaron conmigo, o los que atendí su charla antes de la fidelidad, que se quedara tranquilo porque si no le gustaba se podría ir tranquilo porque era un periodo de prueba. Y lo tercero es que al decir lo que estamos diciendo, al decir esa verdad, no se produzcan graves inconvenientes. Entonces, si yo le digo a una persona que es un periodo de prueba, ¿cuál es el grave inconveniente que se produce? Porque se tiene que producir un inconveniente gravísimo, claro. Para el Opus Dei es grave que uno no pite o que uno se vaya, pero eso no es grave objetivamente. Es decir, grave es que quizás las consecuencias de lo contrario, de no haber dicho esa verdad, hemos tenido consecuencias bastante difíciles. Es decir, el Opus Dei mide él quien tiene derecho a decir la verdad, y permítanme contar una especie de contraejemplo de restricción mental. Supongamos que yo alquilo un auto, un renta cara, alquilo un automóvil por internet, no leo todas las condiciones, llego en un momento que el auto para mí es absolutamente fundamental porque me tomé un avión, bajé en ese lugar y tengo necesariamente que a las 2 de la mañana agarrar un auto para llegar a las 8 de la mañana a otro lugar, y cuando vengo llegando al mostrador veo un cartelito que dice no se alquilan autos a mayores de 65 años. Que yo no leía antes, que habría un grave inconveniente, al revés, si yo no alquilo el auto, entonces ¿qué puedo decir yo? Lo primero a hacer, agarrar mi identificación y pasársela a mi pareja que está conmigo, le paso la identificación, entonces cuando la chica de la mesa del renta carme dice bueno, ¿qué edad tiene? Decirle algo como, 63 años tengo. Lógicamente, si tengo 67 es que 63 tengo también, ¿no es así? Entonces estoy haciendo la restricción mental de que 63 años tengo, no son todos los que tengo, pero los tengo. Y no tiene identificación, no la tengo encima, tampoco estoy metiendo, no la tengo encima porque la tiene mi pareja, la segunda parte no se la digo, pero de alguna manera estoy intentando hacer una restricción mental con algo que no produce un grave inconveniente, por no decirlo, ¿por qué no produce un grave inconveniente? Porque yo en mi país manejo, tengo una licencia al día, es decir, da la sensación de que no hay un grave inconveniente porque yo maneje un auto con dos años más de lo que teóricamente no lo alquilan. Pero bueno, es importante que lo primero que hay que tener en cuenta es que en el Opus Dei esto de la veracidad esencial no estaba del todo muy ajustado. Ya veremos, en algún ejemplo posterior, ya los di del punto 2 y 3, pero que en el punto 1 también el Opus Dei a veces dice exactamente lo contrario a la verdad. Ya lo veremos más adelante. Sigamos, por favor. El segundo pilar se refiere a la proporcionalidad. La ocultación de la verdad debe ser proporcional al bien que se busca proteger. Por ejemplo, el de un sacerdote que conoce la verdad a través del sacramento de la confesión debe proteger siempre ese secreto. El uso de la restricción mental no puede ser excesiva o desproporcionada en relación con el daño potencial. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la proporcionalidad. Primero, el motivo de la restricción tiene que ser proporcional al fin que se busca. Yo no puedo usar la restricción mental alegremente por mi propio bien o el Opus Dei, por el bien del Opus Dei. No puedo utilizar restricción mental si el fin que estoy buscando, usándola, es menor que el fin de decir la verdad. Y la manera de medir la desproporcionalidad es el daño potencial que pueda producir. Fíjense, voy a decir algo que teóricamente conmigo cuando aplicaron la restricción mental supongo que hicieron bien, lo supongo. Cuando yo me fui, en un momento me dijeron bueno, mira, te vas a ir más tranquilo si esperas que te llegue la dispensa. Y era verdad. O sea, yo me iba a ir más tranquilo que si esperaba que me llegue la dispensa. ¿Cuál era la verdad? Mira, la dispensa no hace falta. Los laicos no tienen relación real jurídica con el Opus, con lo cual andate cuando quieras. Probablemente lo que estaban buscando, el bien que ellos estaban buscando o el fin que estaban proponiéndose, era que yo me quedara, no que yo me fuera más tranquilo. Pero bueno, me lo plantearon de manera que ahí hasta casi es válida la restricción mental. ¿Cómo hubiera sido que me lo plantearan perfecto, como dice el punto 3, de una manera menos engañosa, diciendo, mira Federico, la dispensa en realidad no hace falta, pero creo que vos te vas a ir más tranquilo si te vas con la dispensa? Eso es lo que me tendrían que haber dicho. Es una alternativa menos engañosa que sencillamente decirme, aclara una cosa, yo hubiera esperado igual la dispensa. Pero a varios le dicen, no, tenés que esperar la dispensa. Yo cuento mi caso, que es el que conozco a mí. La mayoría de cosas que cuento son porque me pasaron a mí o porque la persona que me los contó es de mi absoluta confianza. Pero en este caso, muchas veces, el opus no ve, la única proporcionalidad que ve es, ¿le produce daño a la obra? Listo, tengo derecho a decir lo que se me ocurra. Tengo derecho a utilizar restricción mental por cualquier lado. ¿Existen alternativas menos engañosas? Probablemente, pero no las voy a decir. Una cosa que es importante entender es que no es que el día que pitamos nos dieron un curso de moral sobre la restricción mental, sino que esto empezamos a mamarlo por osmosis de a poco. Ya veremos ejemplos más adelante, pero fue algo que de a poco empezamos a mamar por osmosis. Cosa que, sí, está diciendo la verdad, pero bueno, esto de mirar, ya lo veremos más adelante, pero decir que en vez de que ir a una convivencia estás yendo a un campamento con tus amigos en vez de a un curso anual de numerarios. O sea, empezamos a mamar esto de la restricción mental absolutamente por osmosis. como un montón de cosas. Bueno, ahí dice Patricia que teóricamente algunos le dicen que es pecado grave si deja el centro sin la dispensa, cosa que claramente es mentira. O sea, eso sí, es el punto uno porque había dicho yo que muchas veces el Opus Dei dice exactamente lo contrario a la verdad y eso no es verdad. Sigamos, por favor. El tercer pilar es la justificación legítima. Para utilizar la restricción mental debe haber una razón legítima y justa. No puede ser una excusa para mentir o engañar sin justificación válida. Por ejemplo, hablar de un plan de campo con amigos para referirse a una convivencia de formación para vocaciones recientes. Bien, esto de la legitimidad para aplicar la restricción mental si avanzás si me permitís avanzá un segundito por favor en el video. Gracias. Ahí estamos. Es la tercera cosa que tiene que cumplir la restricción mental para ser válida junto con la veracidad esencial y la proporcionalidad. Vuelvo a decir esto plantea la oportunidad de ocultar la verdad pero solo en circunstancias específicas. Uno no puede ocultar la verdad por naturaleza. Fíjense y acá hay un caso de falta de legitimidad total y para que se vea que esto en el Opus Dei es fundacional todos recordarán que la primera academia que fundó el Opus Dei era la academia DIA y que DIA internamente quería decir Dios y audacia pero para afuera era derecho y arquitectura. Es más en el Opus nos hacían ver los astutos que eran los que se les ocurrió semejante cosa y bueno la realidad es que esto no es legítimo porque no hay reales circunstancias para ocultar la verdad. ¿Por qué había que ocultar que DIA quería decir Dios audacia y no derecho y arquitectura? O sea ¿qué le da legitimidad a esa mentira? Perdón a esa restricción mental. no hay manera de que nadie pueda legitimar legítimamente por qué esconder la verdad porque el motivo por el que se... No si pusiéramos Dios y audacia espantaríamos a la gente. Bueno mira perdóname eso no importa que espantes a la gente espantar a la gente es un mal menor que no decir la verdad en ese caso particular y fíjense que lo peor es que no sólo esto pasó sino que lo contaban miren qué bien miren qué astutos y después de eso contaré varias anécdotas personales al respecto pero qué astutos que internamente era Dios de audacia para que cada vez que entrara uno de casa viera el cartel y su corazón se inflamara en llamas con doce audacia y cada vez que entraba uno de San Rafael dijera uy qué bien acá dan derecho y arquitectura cuando más derecho y arquitectura era un verso porque supongo que pensando que Isidoro fuera el ingeniero y que habría otros que estudiaban medicina etcétera o sea lo de derecho y arquitectura era una manera tirada de los pelos del día del dios y audacia entonces cuando la verdad completa hay que esconderla hay que justificarlo legítimamente uno tiene que decir mira lo escondí por tal motivo ya veremos en algún caso que han escondido la verdad y han intentado justificarlo pero tiene que justificarlo no es que sencillamente lo hace y no ¿por qué lo hiciste? y porque se me ocurrió porque me encanta porque soy tan vivo que hago que la gente crea le digo A y la gente cree que le estoy diciendo B no tiene que haber una justificación para ocultar la verdad completa y esa justificación tiene que ser previa y si es posterior y se equivocó y no hay justificación posible uno mintió honestamente a mí en este momento de mi vida no juzgo a nadie por mentir pero en el Opus Dei la mentira es un pecado y por pecado para ser un pecado uno tiene que arrepentirse primero si tiene que arrepentir tiene que decir la verdad y tiene que confesarse con lo cual yo no recuerdo nadie que se haya confesado me quiero confesar porque a la academia que es de Derecho de Arquitectura le digo Dios sea audacia o viceversa no recuerdo que nadie haya contado por lo menos en la historia del Opus Dei que se fue a confesar por eso ni siquiera decirlo en el círculo como una falta pequeña es decir si a posteriori uno descubre que algo que dijo o una restricción mental que aplicó no puede ser justificada tiene que rectificar porque si no no hay confesión posible no hay arrepentimiento posible si no hay arrepentimiento no hay validez como todos estudiamos en la confesión y por lo tanto no hay confesión con lo cual está en estado de pecado por haber mentido sigamos por favor ahora bien como se ha utilizado este principio dentro del Opus Dei un ejemplo clarísimo lo encontramos en la carta enviada en 2011 por el entonces prelado del Opus Dei Monseñor Javier Echevarría en esa carta daba como ciertas unas realidades sobre la dirección espiritual elección del confesor o gobierno que contrastaban de modo muy notable con la praxis vivida por décadas dentro de la organización por ello la carta suscitó malestar entre los miembros ya que parecía negar prácticas que habían sido constantes dentro de la institución desde su inicio aquí es donde podría entrar en juego la restricción mental juzgando benignamente podemos pensar que para evitar un daño mayor el prelado decidió no revelar toda la verdad aplicando este principio de manera cuestionable otro ejemplo es el de las labores personales y las obras si volvamos un poquitito para atrás a la placa anterior por favor gracias antes de comentar la placa propiamente yo quiero hacer dos comentarios que no tienen del todo que ver con la restricción mental ni con la veracidad pero que me parecen importantes estábamos viendo la última vez el tema del pelagianismo el voluntarismo el no entender lo que es la acción del Espíritu Santo en cualquier en la historia de la humanidad en la historia completa de la humanidad fíjense que yo no sé si esto es cierto cuando no sé si algo es cierto lo digo lo digo porque no lo sé pero aparentemente esta carta es el resultado de que Benedicto XVI les tiró de las orejas a el Opus Dei por algo concreto que es que estaban faltando un canon concreto del código de derecho canónico que dice que las personas que tienen labor de gobierno no pueden ejercer la dirección espiritual sobre las mismas personas que tienen labor de gobierno el Opus Dei perdió una oportunidad inmejorable de pedir perdón y rectificar decir no miren tienen razón nos estamos equivocando no lo estamos viviendo así ahora lo vamos a vivir así y empezar a vivirlo como corresponde no mutatis mutandis es lo que pasó con las 44 auxiliares que empezaron a este movimiento decirles perdonen menos equivocamos no le hicimos aporte las tratamos mal no le dejamos ver a sus parientes las hacíamos comer comida distinta nos equivocamos discúlpenos empezamos de cero acá las resarcimos económicamente no el Opus Dei como lo creó Dios es intocable inmutable para el resto del tiempo que insisto es negar la acción del Espíritu Santo habitual en la iglesia y en las almas y bueno de alguna manera perdieron una oportunidad inmejorable de decir la verdad y que hicieron redoblaron la apuesta perdón la triplicaron la apuesta porque podrían decir bueno esto se vive así en el Opus Dei y no esto se vivió así desde el principio que ya a ver cuando yo leí esta carta que la leí en en Opus Libros yo fui el primer indignado que fui a ver a los pocos numerarios con los que tenía todavía contacto a decirle te están mintiendo en la cara te están diciendo algo que sabes que es mentira y andá y decile que rectifique porque se va a ir al infierno o sea yo no juzgo a nadie pero los que dicen que si uno está en pecado mortal se va al infierno son ustedes y un señor que miente descaradamente y por escrito se va a ir al infierno y por qué digo que miente descaradamente por escrito bueno en el telofiles de la prelatura tienen la libertad que gozan todos los católicos de confesarse con el asorte que tenga fascicultades ministeriales os sorprenderá que os recuerde esta verdad tan clara qué verdad tan clara si nos decían que teníamos que confesarnos con el buen pastor que era de mal espíritu confesarse con alguien que no era que no era de casa indudablemente uno la libertad la tenía y perdonen que el ejemplo no parece muy similar pero es similar una persona casada tiene la libertad de acostarse con cualquier persona distinta a su mujer la libertad la tiene pero después que se haga casa que se haga cargo de las consecuencias esto es lo mismo uno se puede confesar con un sacerdote fuera de la prelatura pero flaco me estás mintiendo me dijiste que eso es de mal espíritu que demuestra mi infidelidad que soy una basura si hago eso me llenaste la cabeza diciendo que era una porquería y resulta que ahora tengo la libertad de hacerlo efectivamente la misma libertad que tiene una persona casada de acostarse con una persona que no sea su pareja la libertad la tiene ahora después hay que tratar las consecuencias fíjense además que el siguiente punto que dice precisamente quienes reciben charlas de director espiritual los directores locales y algunos otros fieles especialmente preparados y los sacerdotes al celebrar el sacramento de la penitencia no tienen ninguna potestad de gobierno sobre las personas que los atienden ¿eh? bueno esto que bueno no solo me indigné yo sino que recuerdo mucha gente dentro de la obra que que siguió siendo de la obra diciendo ¿cómo que no tenemos? o sea esto es una mentira y quiero disculpenme un segundito que busco una cita porque la la un segundito que busqué la cita textual de el catecismo de la obra que dice ¿a quién se debe obedecer dentro del opus de ahí? perdón un segundito es que no logro cambiar esto de confirmación para que perdón un segundito ¿a quién se debe obedecer dentro del opus de ahí? dentro del opus de ahí se debe obedecer al prelado a sus vicarios a los demás directores y a los directores centrales regionales y locales y en ausencia de ellos o sea en ausencia de los directores locales aquellos que hacen sus veces entonces si hay que obedecerlos es porque tienen función de gobierno punto 315 del catecismo ¿cómo se ejercita el gobierno en la obra? ¿cómo se ejercita el gobierno en la obra? ¿cómo se ejercita el gobierno en la obra? hay alguien que tiene el micrófono para ello por favor silencielo porque hay gracias ¿cómo se ejercita el gobierno en la obra? el gobierno en todos sus grados es decir directores regionales el prelado subvicario directores y directoras centrales regionales y locales se ejercita colegiadamente evitando de cualquier clase de trianía operacionalismo toda labor de gobierno en la obra o sea que hay labor de gobierno se dirige a proporción a los fieles la formación y fomentar la vida espiritual apostólica en los fieles de la prelatura bueno entonces en esto que escribió el prelado a mí no se me ocurre bueno sí se me ocurre porque después lo que hicieron hubo mucha queja interna con este tema se generó un grupo selecto de personas que fueron entre otras cosas a los cursos anuales esto me lo contó una persona que lo escuchó en un curso anual de parte de un sacerdote donde decía que en realidad el gobierno de la obra es solo potestad del prelado y el gobierno central bueno mira pero se contradice con algo escrito eso es una mentira no hay restricción la restricción que hizo el prelado es decir claro el gobierno en realidad jurídicamente solo el ejerce el prelado y el gobierno central de la obra se riñe con el catecismo es una mentira absoluta en la obra la separación entre el ejercicio de la jurisdicción y la dirección espiritual se asegura en la práctica todos sabemos en la práctica que eso es una mentira con lo cual esto no se me ocurre cuál es la restricción supongo que será la misma el único que tiene potestad de mando absoluto es el prelado perdón no les leí otro puntito que seleccioné pero dice en algunas personas en algunas organizaciones se pregunta qué se puede mandar y qué no se puede mandar en el Opus Dei se puede mandar todo si quieren después lo pongo en el chat en el Opus Dei se puede mandar todo así que bueno la realidad es que digamos esta carta es para mí el mejor ejemplo de la mentira del Opus Dei la mentira institucional del Opus Dei y el uso indiscriminado de la restricción mental para en este caso escribir una carta dejé para el último punto que dice nadie está obligado concretamente a decir en la confidencia lo que es materia de confesión yo voy a decir solo dos cosas que por ahí alguno lo recuerda sencillamente fueron mi experiencia no sé si a otros les pasó la primera es que esto supongo que nos pasaría más a los varones que a las mujeres porque las mujeres se confesionaban se sentaban en el confesionario a confesarse no tenían relación cara a cara con los sacerdotes a nosotros normalmente el sacerdote nos decía pasá sentate uno le uno le contaba cuáles eran sus pecados digamos o charlaba con él y después decía bueno bueno ahora arrodíllate y te doy la absolución y empezaba bendígame padre porque he pecado es decir los sacerdotes por un lado la sensación que yo tengo es que se aseguraban que uno les contara sus pecados fuera de el secreto de confesión que empezaba en el minuto en que uno se arrodillaba y decía bendígame padre porque he pecado bueno uno lo decía en latín pero para que se entienda y la otra cosa que también me pasó alguna vez es que estando en algún consejo local alguno de los directores decía no fulanito este mes vivió muy bien la pureza y el sacerdote decía le preguntaste que hizo el martes a las 4 de la tarde o sea paremos un cachito el sacerdote no está rompiendo el secreto de confesión indudablemente pero le pega muy en el palo o sea usa la restricción mental de una manera bastante indiscriminada insisto esto a mí me pasó no sé si le pasó a alguien más pero yo he estado en consejos locales donde el sacerdote ha hecho alguna afirmación parecida parecida casi textual a la que estoy diciendo entonces uno decía ay si me está diciendo eso es porque el sábado a las 4 de la tarde debió hacer algo con respecto a la pureza que es lo que estoy hablando con lo cual uno iba no decía anda y pregúntale que hizo pero lo estaba diciendo porque otra de las características de la restricción mental mal aplicada es que uno dice una manera dice una cosa sabiendo que la persona lo va a interpretar de una manera distinta a la verdad pero que en el sentido en que yo la estoy diciendo con lo cual bueno esto lo dejé para el final porque insisto es una experiencia muy personal las dos son experiencias personales mías esto de que el sacerdote primero hablábamos y después me arrodillaba ahora me arrodillate mientras te absolvo reza el pésame y ahí empezaba la confesión y esto de que algunas veces los sacerdotes insisto no es que rompían el secreto de la confesión pero a uno se la dejaban picando en el punto del penal para que le repreguntara a la persona esas cosas de materia de confesión como dice la carta que uno tiene teóricamente derecho a no decir en la confidencia sigamos por favor de manera cuestionable otro ejemplo es el de las labores personales y las obras corporativas se puede afirmar hacia afuera que no pertenecen al opus de y porque no se inscriben legalmente como propiedad de la institución pero de hecho es la obra la que los impulsa dirige y controla tanto en la gestión material como en la apostólica bien aquí nuevamente experiencia personal yo fui director de un colegio labor personal concretamente al colegio donde fue uno de los que está mariano que es uno de los que está asistiendo a esta a esta charla por otro lado una breve explicación para los que pueden estar y que no sean ex del opus el gobierno de cada región en el caso de los varones se llama comisión regional los directores regionales tienen potestad de mando pero tienen unos llamemos los esbirros que se llaman oficiales de la comisión que son gente que los ayuda a llevar adelante sus tareas yo fui oficial de la comisión también y como oficial de la comisión tenía acceso a mucha papelería bueno en esa papelería yo he visto informes he visto informes del colegio del que yo era director del que después fui director porque pero informes que decían estuve en el colegio y claro un numerario que decía estuve en el colegio fulanito atiende así a las madres llevan bien este tema habría que ajustar en tal otro por un lado por otro lado cuando fui director del colegio una vez apareció un numerario que no tenía nada que ver ni con APDES que era la teórica propietaria del colegio la asociación para la promoción deportiva educativa y social no tenía nada que ver un numerario que apareció y dijo no no vengo a mirar un poco bueno Federico y cómo cómo te llevas con los profesores o sea vino y después seguramente eso habrá sido un informe a la comisión que me expliquen si solamente el Opus Dei hace la dirección espiritual si el Opus Dei toma todas las decisiones cuando a mí me nombraron director de esa escuela se fue el anterior director general a mí me llamaron de la comisión regional para decirme mira Federico hasta nueva orden vas a ser el director no me llamaron de APDES cuando me dijeron que me fuera el que vino a decirme fue el sacerdote secretario no fue el presidente de APDES a decirme mira andate entonces es mentira no es que no sé qué restricción mental aplicará lo sé no jurídicamente es de APDES pero la realidad es que es una mentira total y con esto de de la mentira antes de terminar esta parte quiero decir algo porque independiente es independiente de la restricción mental pero a mí me llama poderosamente la atención como les decía al principio que a uno esto le va entrando por osmosis esto de mentir 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 me llama la atención que algunas veces que mentí descaradamente no sólo no me hayan hecho una corrección fraterna sino que lo hayan festejado y quiero contar un ejemplo concreto y uno más general el ejemplo concreto es que cuando yo estaba haciendo el centro de estudios en un momento iban a ir dos numerarios a un colegio que quedaba a unos kilómetros a vender entre comillas un curso de metodología de estudio sencillamente para enganchar chicos para que vinieran al centro de la obra chicos de secundaria de no sé cómo se llaman otros países la educación de los 13 a los 18 años termina la misa vamos a desayunar y el director me dice mira Federico uno de los dos numerarios que iba ahí se enfermó por favor acompañalo a Mengano y van a ir a a vender un curso de metodología de estudio yo no tenía la más remota idea de que era un curso de metodología de estudio no había hecho todavía después me especialicé y he dado montones de cursos de metodología de estudio pero en ese momento no tenía la más remota idea entonces me dijo bueno preguntale a fulano mientras vayan yendo para allá subimos al colectivo el colectivo estaba atestado de gente era imposible imposible hablar y entonces lo único que le entendí era la palabra Epler que no sé cómo se ve que lo relacioné como estudiante de ingeniería en ese momento con la ley de Kepler y dije bueno Epler debe ser un alemán los alemanes muchos alemanes llaman Hans con lo cual mientras el otro numerario iba a un aula yo iba a otra a venderle el curso de metodología de estudio que había inventado el animal el alemán perdón Hans Epler después me enteré cuando volvíamos que el colectivo estaba más vacío y me contó que Epler quería decir estudio preguntas lectura explicación y repaso o examen y repaso perdón es decir yo había mentido vilmente a este le hizo mucha gracia entonces lo conté en la tertulia y en la tertulia si está en el creo que lo conté en la tertulia la gente se mató de risa y nadie me hizo una corrección fraterna por mentir y era una mentira pero claramente ojo la primera que no me dijo nada fue mi conciencia yo no me sentí mintiendo me sentí al revés que vivo que soy porque insisto me lo habían metido por osmosis y peor que por ahí años más tarde alguno que conocía la anécdota che Federico contá lo del alemán Hans Zeppler me hacían contar eso de vuelta y la otra cosa que es más general porque no voy a descender en casos concretos que fueron muchísimos cuando a mí me piden que deje ingeniería y estudie ciencias de la educación estudie ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires donde había un montón de libros prohibidos un montón porque las cátedras de psicología eran freudiana la psicología social bueno entonces yo tenía que hacer maravillas en los exámenes para que si me pedían sobre los libros que no podía leer intentar zafar no sé como dirán en otros idiomas intentar esquivar la pregunta y mentía descaradamente pero con un descaro absoluto me fue muy bien en la carrera la terminé un año antes en vez de en cinco la terminé en cuatro años y claro yo llegaba a la tertulí y contaba miren lo que me pasó hoy tuve un examen y claro tenía que leer a fulano entonces me preguntaron y le dije no era otro nombre ah me confundí el nombre disculpame o sea contaba las mentiras que había dicho y la gente lo festejaba y con mucha habitualidad me pedían que contara uy mirá no fijate lo bien que hizo Federico como zafó de estas cosas porque claro el bien que se estaba custodiando para mentir era que yo me recibiera rápido o que yo no podía decir no mire ese libro no leí porque estoy en una secta que me lo prohíbe o porque ni siquiera voy a decir porque soy católico y la iglesia me prohíbe leer ese libro yo no podía decir esas cosas entonces aclaro porque ahí no es solo restricción mental sino que hay clara mentira y que la sensación que yo tengo es que en muchos casos la mentira no solo no se sanciona insisto jamás me hicieron una corrección fraterna por esto sino que contá lo que es divertido que es de alguna manera lo mismo que pasaba con la academia día miren que vivos como mentían y embaucaban a la gente y festejémoslo con lo cual hay que tener cuidado no solo con la restricción mental sino con que no voy a decir que el fin justifica los medios porque no conozco a nadie que haya matado de lo pude a otro por el bien de lo pude pero en el caso de no decir la verdad parece que ahí sí que si el bien es de la obra vale todo hablar mal de personas mentir con respecto a personas o lo que fuera sigamos por favor adelante es crucial entender que la restricción mental no es un cheque en blanco para ocultar información o engañar la moral católica enfatiza la importancia de la veracidad y la sinceridad cuando la restricción mental se aplica de manera indiscriminada se corre el riesgo de violar estos principios fundamentales y de generar desconfianza y daño en la comunidad en el caso del Opus Dei la aplicación indiscriminada de la restricción mental ha llevado a la falta de transparencia y a una crisis de credibilidad los miembros familias y sociedad tienen derecho a conocer la verdad especialmente cuando se trata de prácticas y mandatos que afectan directamente sus vidas y su espiritualidad el problema de fondo es que se enseña a practicar la restricción mental desde el mismo momento en que una persona pide la admisión se aconsejan modos de responder que esconden los verdaderos motivos de las decisiones diarias que se toman o de un modo particular de comportarse el problema es que se empieza a utilizar la restricción mental mucho antes de estudiarla en moral o de conocer sus principios bien ahí frenamos entonces lo que quería decir era eso es decir no es que uno estudie moral primero y después lo haga sino que uno le va entrando por osmosis y quiero contar un ejemplo personal porque de cómo me felicitaron por haber mentido o por haber usado restricción mental en concreto cuando yo tenía poco más tenía 17 años 16 o 17 no recuerdo si 16 o 17 que supongo que 17 por la anécdota en un momento yo jugaba en mi país el rugby es un deporte que juega mucha gente y que tiene bastante importancia Argentina tiene un equipo de rugby que es los Pumbas que salió tercero en un mundial que participa en el torneo de las naciones donde juegan Sudáfrica Australia y Sudáfrica Australia y me falta uno y Nueva Zelanda que gana siempre perdón ahora juega Argentina también esa liga y bueno en un momento yo jugaba al rugby y en un partido me seleccionan para jugar en la selección juvenil que eran los Pumbitas que era un orgullo entonces yo voy chocho a mi director a decirle mirá me seleccionaron para jugar en los Pumbitas mirá ya le sacaste mucho fruto apostólico al equipo de rugby así que lo mejor va a ser que no solo no vayas a los Pumbitas sino que dejes el rugby a mí se me cruzaron los cables imagínese yo tenía 17 años decir pero cómo no era poner a Cristo en la cima de todas las actividades humanas para alguien de 17 años no es sacar un premio Nobel es jugar en el seleccionado juvenil de uno de los deportes que a uno lo admiran por estar en eso no no mira por favor deja que se yo y ahí se planteó uno de mis problemas que es cómo le digo yo a mis entrenadores y a mis amigos que voy a dejar de jugar cuando me acababan de seleccionar para jugar en los Pumbitas entonces les dije verdades yo terminé un año antes el colegio había terminado el colegio ese año porque también como nos nos fomentaron que adelantáramos porque ya había dado mucho fruto apostólico el curso del colegio en el que estábamos y entonces fui y dije mira ¿sabes lo que pasa? como yo terminé el colegio y se murió mi papá cosa que era cierto y voy a tener que trabajar y estudiar cosa que también era cierto no voy a tener tiempo para jugar cosa que era mentira porque yo hasta ese momento estudiaba trabajaba jugaba al rugby es decir pero bueno claro se murió mi papá pobre tiene que trabajar bueno entonces volví y le dije mira a mi director como dice la confidencia le dije mira en realidad bueno no se me ocurrió decirle no sé que excusa poner y les dije esto me felicitó le dijo uy que bien que estuviste claro porque así perfecto y yo lo que le tenía que haber dicho es mira a mi me prohibió mi director jugar que esa era la verdad porque si no yo hubiera jugado chocho de la vida aunque se hubiera muerto mi padre hubiera tenido que estudiar trabajar etcétera etcétera que yo hubiera dejado el trabajo porque afortunadamente no lo necesitaba lo hacía solo porque no quería que mi madre que mi madre me podía mantener perfectamente pero yo me sentía mal con mi madre inclusive manteniéndome pero bueno la realidad es esa me festejaron algo que estaba mal me festejaron y yo se ve que ahí la restricción mental la apliqué perfecto porque claro no le dije me prohibieron dije se murió mi papá cosa que era cierto tengo que trabajar tengo que estudiar voy a tener poco tiempo también era cierto es decir no mentí no dije la verdad completa tenían derecho los otros los que me escuchaban a saber toda la verdad tampoco no tenían derecho a saber por qué yo dejaba de jugar al rugby no tendría que haberle dado ninguna explicación era una restricción mental perfecta del libro a pesar de que yo en ese momento todavía no había hecho el video filosófico perdón eso se estudia en el cuadrieño en teología moral no había ni empezado y no lo sabía pero ya lo tenía mamado yo a veces uno de los de Ágora cuando preparaba este tema se reía porque yo le dije que yo en el Opus Dei hice un máster en restricción mental un máster en mentir diciendo la verdad ahí en el Opus desde chico insisto primero por osmosis y después por ver cómo actuaban los demás yo creo que no fui el único que hice el máster pero bueno yo creo que el máster lo aprobé con buenas notas sigamos por favor en conclusión el uso indiscriminado de la restricción mental es una de las causas morales de la crisis constante del Opus Dei es un ejemplo de cómo una práctica que podría ser legítima en ciertas circunstancias se ha transformado en una herramienta de ocultamiento y manipulación invitamos a todos los miembros activos ex miembros y a quienes observan desde fuera a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la transparencia dentro de cualquier organización religiosa la moral católica nos llama a ser veraces y justos valores que deben prevalecer en todas nuestras acciones bien con esto vamos terminando y una cosa que me planteaba es fuera de lo que son clases de moral ¿cuántas veces en los círculos de formación se hablaba de la verdad? yo creo que no muchas o sea no miren hay que decir siempre se nos obligaba a nosotros a ser salvajemente sinceros se bromeaba con eso de no hay que ser sinceramente salvaje hay que ser salvajemente sincero o sea a nivel personal teníamos que ser salvajemente sinceros contar todo en la confidencia contar todo lo que nos pasaba siempre pero después no se hablaba de la verdad miren es importantísima la verdad institucional o hay que decir siempre la verdad era de nuestra intimidad si teníamos que contar todo pero se nos formó bastante poco en el Opus Deco respecto a la verdad en alguien en una institución que debería estar obsesionado con la verdad bueno y con esto terminamos si quieren pueden dejar de grabar y nada pasaremos la semana de nuestra intimidad que debería estar en la verdad y nada no hay que ser Gracias.